Bueno, estamos viendo una serie de fotografías que han llegado a nuestras manos y este es el carro de uno de los hijos de Fidel Castro, Ángel Castro, donde tuvo un accidente aparentemente de gravedad, iba con su esposa y estas fotografías nos llegaron a nuestras manos por un cubano que quiso compartir con nosotros eso que había ocurrido. Y hemos invitado al señor Arsenio Ruiz, que conoce muy bien cómo es la situación interna de los Castro en este momento, porque fue jefe de la sección de inmigración en Cuba y ex oficial de la dirección de seguridad personal. Entonces, gracias Arsenio por venir y nos vas a poner en contexto qué fue lo que pasó este accidente, qué información traes y qué es lo que revelan estas fotografías. Hemos recibido una información de Cuba sobre un accidente ocurrido, un accidente de tránsito ocurrido a finales del mes de enero de 2009, donde estuvo involucrado Ángel Castro, dicho sea de paso el hijo menor de Fidel Castro, de los que están reconocidos, en la calle Quinta y Diez, en Miramar. Tenemos parte del expediente judicial, vamos a mostrar tanto la foto como el certificado médico de lesiones y todo lo que está involucrado y fundamentalmente las repercusiones que ese accidente está teniendo para una familia en Cuba en estos momentos. Ok, ¿y cuáles son las repercusiones? Dime, ¿y para qué familia es esa? Ok, para la familia de la otra persona que tuvo el accidente. En primer lugar, el accidente ocurre en la calle, como dije anteriormente, Diez y Quinta Avenida, en Miramar, un auto Moscovich impacta al auto de Alex, el auto de Alex da aproximadamente, según consta en el expediente judicial, seis vueltas y queda boca abajo. Vemos y es importante ver cómo ha quedado ese auto. Sí, lo estamos viendo en pantalla, destruido. Es notorio señalar que esos son unos autos chinos, llamados Cuco, que se compraron hace aproximadamente dos años para empresas, no para particulares. Ese carro tiene chapa del Ministerio del Interior y lo está llevando el hijo de Fidel Castro. ¿Por qué? Si ese carro no es para particulares, ni se lo han vendido a ningún particular. Pero bueno, vamos al accidente, sí. El accidente ocurre, el carro queda boca abajo y los policías que están en la garita de Quinta y Diez, dicho sea de paso, esos policías pertenecen a seguridad personal y están ahí porque eso es una vía expedita. Ellos van y sacan por el lado del pasajero a la esposa de Ángel, que se llama Aní. Porque cuando ellos detectan inmediatamente que era el hijo de Fidel Castro... Y ahí tenemos otra fotografía para que ustedes vean de quién estamos hablando. Efectivamente, esa es la familia en uno de los cumpleaños. Está Antonio, está primero circulado y después está Ángel. Y esa es la foto, en la foto donde Hidalmis se casa con Alex, está al final Ángel Castro. Correcto. En el momento que el auto queda virado, ellos detectan que era el hijo de Fidel Castro y entonces están 21 minutos después del accidente con el carro boca abajo. Ellos no se atrevían a tocarlo. Oh my God. Llamaron a la unidad de emergencia de seguridad personal, llamaron a la unidad clínica, a la unidad móvil clínica de la clínica 43, que fue la que vino. Y es la que se lleva a Ángel inmediatamente para la clínica 43. Ahí está el certificado médico del que tú estabas hablando, Castro, Soto del Valle, Ángel, pero ¿por qué tanto, por qué tanto cuidado? Vimos sangre en el techo, en la fotografía, ¿por qué tanto cuidado? Tanto cuidado porque le daba miedo, porque si le pasa algo, o sea, a la esposa la sacaron como quien sea. A este muchacho no se puede hacer, pero además, mira, los significativos son varias cosas. Una, ese certificado es falso. O sea, el certificado es original, conté en el expediente de instrucción, pero ese certificado está hecho dos días después del accidente por el hospital CIMEX, que no fue donde lo llevaron, y por un médico que se llama Gilberto, que es médico de la unidad operativa de la clínica 43. ¿Y por qué la mentira? Claro, porque ese certificado es el que han puesto en el expediente de instrucción para no dar los detalles del estado físico en que quedó Ángel para cualquier tipo de filtración. ¿Y cómo quedó? No, no, quedó bastante mal, incluso han tenido que llevarlo al hospital CIMEX, y en este momento está haciendo rehabilitación sobre el accidente. Pero además, tenemos más. El certificado dice lesión en el cuello. Primero, mira cómo ha quedado ese auto. Segundo, sangre donde quiera. Tercero, en estos momentos está haciendo rehabilitación en el CIMEX, que está cerca de su casa. No lo llevaron a la clínica 43, lo están llevando directamente al CIMEX. Ahora, ¿cuál es la repercusión para la familia de la otra persona que tuvo el accidente? Estos muchachos anteriormente tenían unos autos Lada rusos que ya no daban más, y les prometieron que le iban a dar unos BMW y unos Audi, BMW como los que tiene su tío Raúl. Claro. Le dijeron que se le iban a dar porque ellos son los príncipes y se lo merecían. Esos carros no han llegado. Y al no llegar esos carros, pues le dieron estos famosos cucos, como te dije anteriormente, que se compraron hace 12 años, etcétera, etcétera. Pues los hijos de Fidel han creado una campaña dentro de Cuba, en todo lugar público, de que esos carros no responden a su seguridad personal. Incluso, te digo más, fueron a ver a los instructores que estaban en el caso y le pidieron de favor que cooperaran con ellos y en el informe de instrucción pusieran de que ellos, de que los instructores consideraban que esos carros no cumplían con su seguridad personal. Esos instructores cometen el grave error de sentirse amenazado y de aceptar hacer ese favor. Claro, cuando ese informe llega, con los antecedentes que había de que los hijos de Fidel estaban formando el problema por este tipo de carro, pues seguridad personal, la contrainteligencia y los servicios de inteligencia que tienen que ver con la casa de Fidel van a ver a los instructores. Le dicen, oiga, ¿ustedes cómo han llegado a estas conclusiones de que este carro no cumple con estas características? Cuando son carros que el gobierno se ha gastado miles de dólares comprándose a la China y los tiene ahora determinado organismo aquí. ¿Cómo es posible? ¿Y ahora estos carros no sirven? ¿Cómo ustedes van a decir que estos carros no sirven? Entonces le digo, no, es que me dijo, los hijos de Fidel, vinieron, Ángel y Antonio. Fueron y le dijeron al instructor que tenían que ponerlo. Definitivamente, separan a los instructores del caso, a uno de ellos los amonestan, los han degradado y han puesto a dos instructores nuevos. Estos instructores nuevos, con medidas y con orientaciones precisas, se han ensañado contra la familia de la persona que chocó contra Ángel. En los COVID. Incluso el juicio lo han suspendido dos veces. El juicio es en estos momentos, en el expediente, pero además lo más señalativo de esto, no existe prueba de aliento atílico en el expediente de Ángel. En el caso, no aparece Ángel con prueba de aliento atílico. A este señor lo tuvieron hora y media en el lugar del accidente. A la hora y media lo llevaron al hospital militar a hacerle la prueba de aliento atílico y después para la estación de policía prácticamente sin inconsciente. Claro, no tenía alcohol en el cuerpo, es lo que me estás diciendo. Entonces, ¿por qué chocó? No, no se sabe si tenía alcohol o no. El problema es que el hijo de Fidel es que no se sabe si tenía alcohol o no. Este señor, los resultados de la prueba de aliento atílico, las tenemos aquí, pero no podemos señalarlo. Lo más importante de todo esto, María, es que este señor, el cual tuvo un accidente de tráfico, como puede tener cualquier persona, en estos momentos está enfrentando cargos criminales. Qué barbaridad. En estos momentos, por un capricho... Tú dices, el que chocó con Ángel. Efectivamente, por un capricho de estos muchachos de querer cambiar de carro y de tener BMW y de que no se lo dan, porque además no se sabe si el tío Raúl no se lo quiere dar en estos momentos. Ok. O sea, por esas razones, la familia de este señor y este señor va a enfrentar cargos criminales como si fuera un asesino vulgar, porque además probablemente lo acusen y es lo que le están pidiendo a la defensa que acusen, que acusen, que acusen, que es un crimen lo que ha hecho. Sí, solo por haber chocado con el hijo de Fidel. Efectivamente. No es la única información que tenemos, tenemos muchísimo más. Es importante señalar a María Viri, y quiero señalar esto, que tenemos toda la documentación sobre este accidente por un digno cubano dentro de esa isla, que nos la hizo llegar. Gracias, Arsenio. Tenemos más aparte de eso. Lo vamos a seguir presentando. Excelente, felicitaciones.